La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro. Bueno, acá tenemos, estimados amigos de Ciencia Perú, el ambiente que se vive en la Uni. Dos jóvenes de la Uni, estudiantes de qué facultad? De ciencias. De ciencias, imagínense. Se han compadecido de estos profesores ya de la cuarta edad. ¿Su nombre, profesor? Vicente Ota. ¿Dónde estás tú? Zenilo Álvarez. ¿Y los alumnos de ciencias le van a dedicar algo que los anime para que los saque de la depresión, por favor? ¿Qué van a tocar? ¿Cómo están, profesor Montoya? Bueno, en este caso me presento, soy Sebastián, de la Facultad de Ciencias, pero también representando a lo que es el Centro Cultural, que es la Tuna. La Tuna de la Universidad Nacional de Ingeniería. La Tuna. Y en este caso vamos a cantar algo muy representativo, que es un paso doble. Un paso doble, muy bien, ecuatoriano, ya está. No, es español. Está bueno, está bien. Solamente recordando que el viernes 5 de abril va a haber una bienvenida a Cachimbo, va a haber gorritos, becas. Muy bonito. El 5 de abril están todos invitados, especialmente los cachimbos, a nuestra bienvenida, que estamos ofreciendo el Centro Cultural, que es la Tuna, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Espero que todos así sean. Ahí estaremos, entonces, adelante con la demostración que es para nuestro amigo Ota. missionaria. Sí, bacana. canto. Así en la noche de la ciudad, y se acerca la alejía estudiantina, panderetas se oye enmarcando el copal, a los turnos del madero y la retina. Las mujeres quedan todas temblorosas, al sentir que bajo su barco cantamos, y celosa, recelosa, temerosa, regresa a ser el mundo gaseosa, hasta que esta donosura que buscamos. La de Ingeniero Diego, cantando van y su alegría en la ciudad dejó, y un turno galante en ti, lo hará en el corazón, déjate amar por él, porque podrás enloquecerle a vos, y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor. ¡Rompe el cuero, pandero! ¡Rompe el cuero, pandero! ¡Rompe el cuero, pandero! La Facultad de Ciencias para los profesores de la Facultad de Economía. ¡Ah, de Ciencias Económicas! También de Ciencias, ya pues no te arrimes, economía nomás, economía, ¿ah? ¿Está bien? No sé, está un poco enojado. Ok, Ciencias, Físicas, Químicas y Económicas. Muy bien, está bien. Gracias amigos. Todos aquí en la universidad participamos, postulamos a la universidad para buscar conocimiento, más que todo, ya sea de Ciencias, de Ingeniería, todos queremos aportar en nuestra vida y en nuestro Perú. Perfecto, muchas gracias amigos, un aplauso, un aplauso para los días. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Invitados a participar en esta Bienvenida de Cachimbo! Ahí estaremos. ¿Cuándo es eso? ¿Dónde? 5 de abril, viernes caballero. ¿Dónde? Acá, en el Auditorio de Pagua. Perfecto, muchas gracias. ¡Chao, chao, chao! ¡Buenas tardes! Apoyaremos a la Tuna. Muy bien, gracias. ¡Felicitaciones! ¿Qué te parece esta idea de la Tuna? ¡Clarame, brillante! Casi todas las universidades tienen un grupo de música, ¿no? La juventud es la alegría, es la diversión, es la vitalidad. Y la música es sustancial. ¿Se habrá animado nuestro amigo Vicente? Está un poquito, pues, este bebé. Bueno, excelente los muchachos, ¿no? Qué bien que estén siempre cultivando la tradición de la Tuna, ¿no? Muy bien. Existen todas las universidades de nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Ha sido, entonces, una demostración de cómo los jóvenes de ciencias un poco dispersan, difunden el arte y la alegría. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. ¡Chao! Me parece una gran cosa. Hasta luego, un momento. ¿Te ves que cómo uno ya tiene su... La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro.